La lucha entre grupos rebeldes está generando nuevos focos de conflicto en el Congo. Para proteger a los civiles, el comando uruguayo en Goma instaló una base de operaciones en una villa asediada por el avance de los grupos armados. Es una región selvática a la que sólo se accede por helicóptero. El despliegue se realizó en el día de hoy, la situación es completamente normal, no se han registrado ningún tipo de incidentes y lo reitero, la misión es preventiva a los efectos de evitar que la población quede de rehén en un enfrentamiento que se está desarrollando entre fuerzas Mai Mai y fuerzas del Frente Democrático para la Liberación de Ruanda que están siendo expulsadas de la provincia de Kibuzur, que es al sur de esta villa, hacia esta zona. No ha habido ningún tipo de enfrentamiento y le reitero, estuvimos ayer en la villa, estuvimos el lunes en la villa, hoy iniciamos el despliegue y la situación es de normalidad.